32, jubilo y huelgas, el centenario, segunda presidencia de Roca, el divorcio, Quintana, revolución de 1905, Figueroa Alcorta. El 12 de octubre de 1898 tenía a principio la segunda presidencia del general Roca, quien integró su gabinete con Felipe Jofre, interior, Amancio Alcorta, relaciones exteriores, José María Rosa, Hacienda, Osvaldo Magnasco, instrucción pública, el general Luis María Campos, Guerra, y el comodoro Martín Rivadavia, Marina. Al asumir Roca, gobernaba aún en Chile el presidente Rasuriz, un estadista prudente que, hasta entonces, había frenado los ímpetus vericistas de algunos ministros suyos. También era cauto Roca, y ello, unido al equilibrio que se estaba alcanzando en cuanto a fuerzas terrestres y navales, determinó una distensión que quedaría plasmada en lo que se llamó el abrazo del estrecho. Ambos presidentes, en efecto, se reunieron frente a Punta Arenas, el 15 de febrero de 1899, abrazándose cordialmente. Roca llegó a bordo del acorazado Belgrano y a Rasuriz embarcado en el O'Higgins, otro acorazado. Tres meses después, el árbitro norteamericano Buchanan, llamado finalmente a laudar en el caso, repartió la puna de Atacama entre la Argentina y Chile. En agosto de aquel año, el ministro Rosa creó la caja de conversión, que emitiría pesos moneda nacional y establecería su valor con relación al oro. A mediados de 1901 sobrevino el rompimiento entre Roca y Pellegrini. Ocurrió que la deuda externa argentina estaba fraccionada entre distintos acreedores, y el gobierno consideró oportuno unificarla para facilitar su manejo, a una costa de que resultara algo incrementada. Roca encomendó la gestión a Pellegrini, que la concluyó exitosamente, viajando a Europa. En carácter de garantía, se ofrecieron las rentas aduaneras. Aprobado el acuerdo por el Senado, pasó luego a diputados. Antes de tratarse allí, se inició una violenta campaña periodística contra el mismo. Hubo ruidosas manifestaciones de estudiantes que apedrearon las casas de Roca y Pellegrini. Tal oposición se fundaba en considerar que el arreglo afectaba la soberanía nacional al permitir que los extranjeros controlaran rentas del país. Roca retiró el proyecto. Y Pellegrini, sintiéndose desautorizado por el presidente, se disgustó con él. Durante 1902, las relaciones argentino-chilenas se volvieron a deteriorar, hasta el punto de brillarse la guerra. Se supo que efectivos militares chilenos abrían caminos en la zona que había sido sometida al arbitraje británico, violando el acuerdo de no innovar allí. Protestó la Argentina y, aunque Chile restó importancia a los trabajos realizados por sus zapadores, recomenzaron los aprestos bélicos. Los chilenos compran nueve destructores, un crucero y dos acorazados. Los argentinos, dos nuevos acorazados y estudian la posibilidad de encargar otros dos. El flamante ministro de guerra, coronel Pablo Riqueri, que ha reemplazado al general Campos en el gabinete, establece la conscripción obligatoria, propiciando el dictado de la ley respectiva. La nación adopta una actitud pacifista, la prensa, belicista. Escribe en aquella Emilio Mitre, pues el general se ha retirado a la vida privada, aunque su prestigio sigue siendo grande. En la prensa, propiedad de José C. Paz, primo de Roca y enfrentado con él, lo hace Stanislao Ceballos, un hombre con ideas nacionalistas que, en su posición, incluye la necesidad de apoyar las reivindicaciones de Bolivia y Perú, vencidos en la guerra del Pacífico. Cuando la escalada alcanzaba su punto máximo, he firmado en Santiago de Chile un acuerdo, mediante el cual las partes se comprometen a someter en el futuro sus divergencias a la decisión de árbitros y a concluir la carrera armamentista. Tal acuerdo fue muy resistido en Buenos Aires. Pero el Congreso lo aprobó, a mediados de año. El 20 de noviembre de 1902, la corona británica se expidió sobre la controversia limítrofe sometida a su decisión. Sin pronunciarse respecto al principio aplicado de altas cumbres o divorcio de aguas, partió más o menos por mitades los 94.000 kilómetros cuadrados en discusión, adjudicando 54.000 a Chile y 40.000 a la Argentina. Por iniciativa de la señora Ángela Oliveira César de Costa y del obispo de Cuyo, monseñor Marceliano Benavente, se pone en marcha el proyecto de erigir una gran estatua de Cristo Redentor en los Andes, sobre la frontera entre los dos países, como expresión de gratitud y prenda de paz duradera. Se encomienda la obra al escultor Mateo Alonso y es inaugurada el 13 de marzo de 1904, ante tropas argentinas y chilenas que rinden honores. Mientras el país dirimía su entredicho fronterizo, buques de guerra despachados por Inglaterra, Alemania e Italia atacaron Venezuela, con el propósito de obtener por la fuerza que ésta pagara las deudas que mantenía con ellas. A raíz del incidente, el canciller argentino, Luis María Drago, envió una nota al gobierno de los Estados Unidos, solicitando que adhiriera al principio que en ella sostenía, opuesto al cobro compulsivo de las deudas. Este principio es conocido como Doctrina Drago. Los Estados Unidos no se pronunciaron al respecto aunque, años antes, enunciaron la llamada Doctrina Monroe, que, desde otro ángulo, también podía invocarse en el caso a favor de Venezuela. Dicha doctrina expresaba, América para los americanos. No faltando quien observara que, en realidad, debió redactarse de otro modo, América para los norteamericanos. Sospecha que resultaría confirmada cuando, en 1982, Inglaterra atacó las Islas Malvinas, recuperadas por los argentinos, y los EU. Se aliaron con Gran Bretaña contra la Argentina, un país americano, olvidando por completo la Doctrina Monroe. A fines de 1901, el diputado Carlos Olivera presentó un proyecto de ley, tendiente a establecer aquí el divorcio vincular. La masonería, todavía muy activa a la sazón, tenía entre sus objetivos lograr la instauración de la enseñanza laica en las escuelas, el matrimonio civil, el divorcio vincular y la separación de la Iglesia y el Estado, como así también la eliminación de las disposiciones constitucionales favorables al catolicismo. Tales como el requisito de ser católico para ocupar la presidencia de la República, la obligación del gobierno de sostener el culto y de procurarse catequizar a los indios. En 1880, había conseguido coronar sus dos primeras metas, pese a la esforzada resistencia de Estrada, Goyena, Frías, Achaval Rodríguez y el expresidente Avellaneda, entre otros. Ahora se lanzaba en pos de la tercera, el divorcio, y contaba con excelentes perspectivas de éxito. La prensa era mayoritariamente divorcista. Y también lo eran la generalidad de los legisladores, algunos de ellos personalidades relevantes como Barroetaveña, Gregorio de la Ferrere, Ovidio Lagos, Belisario Roldán, Nicacio Oroño, Federico Pinedo o Mariano de Vedia. Roca era asimismo partidario del divorcio, pero se abstuvo de influir en el debate que se generó sobre el tema, manteniendo equidistante la postura del gobierno. El 2 de julio de 1902, la comisión respectiva despachó favorablemente el proyecto de Olivera. Llegado al recinto, inició su defensa barroetaveña con un largo discurso. Lo hace luego el propio Olivera, utilizando para ello una argumentación violentamente anticlerical y, más aún, antirreligiosa. Los ánimos se encienden y la pasión gana las calles. Pese a la oposición católica, se descuenta la aprobación del proyecto. Según el orden fijado en la lista de oradores, le corresponde hablar al joven diputado por Tucumán, Ernesto Padilla. Ha formado parte de la comisión que trató el proyecto, sin destacarse en ella. Y, aunque culminara los estudios de abogacía con medalla de oro, hasta el momento sus intervenciones parlamentarias no han llamado la atención. Inicia sus palabras rodeado por la tolerante condescendencia de sus colegas. Pronto, sin embargo, se registra un cambio en el ambiente del recinto. La condescendencia tolerante es reemplazada por una tensión en aumento. La atención por un interés creciente. El interés deja finalmente paso a un entusiasmo incontenible. Padilla ataca el proyecto con elegancia y erudición. Sin herir a sus contradictores, hace una apología de la tradición católica del país. Lleno de convicción, señala que atentar contra ella significa, entre otras cosas, una actitud antipatriótica. Los diputados de uno y otro bando lo escuchan arrebatados. Y, al concluir Padilla su discurso, estalla una ovación en la cámara, tributada por todos los presentes al joven orador. Un grupo lo lleva en andas hasta la modesta pensión donde vive, en la Avenida de Mayo. Allí le llega una tarjeta, enviada por el secretario del presidente de la República, diciendo que éste lo espera. Pues Roca disfruta el éxito parlamentario de su paisano, no viene en Trapadilla a su despacho, le dice, apuntándole sonriente con el dedo, usted lo ha mamado. Luego le hace el elogio de su madre. El tucumanito se convierte en la figura de moda, disputándose los porteños el honor de agasajarlo. Y, aunque aún se pronunciarán en el Congreso varios discursos en defensa del proyecto divorcista, la iniciativa está muerta a partir de la intervención del Nobel Diputado provinciano. Y así lo confirma la votación respectiva, durante la cual se manifiestan contra ella algunos hombres eminentes como Marco Avellaneda, Manuel J. Campos, Alberto Capdevilla, Mariano de María, Federico Higuera, Manuel de Iriondo, Julián Martínez, Juan José Poce, Manuel Quintana, Damián Torino, Alfredo Urquiza, Benjamín Víctor Urica, José Joffre y varios más. Pellegrini tomó partido a favor del divorcio en aquel debate. No obstante, pasado poco tiempo, viajará a los Estados Unidos, comprobando allí los estragos producidos por el mismo en la sociedad norteamericana. Entonces, noblemente, rectifica su postura, haciéndolo público en una carta que difunden los diarios. En julio de 1903 comenzó a gestarse una convención de notables para proponer la candidatura de quien debería ser el futuro presidente de la nación. Reuniría las figuras más importantes del momento y se descontaba que habría de inclinarse por Carlos Pellegrini, que la ha inspirado. Tiene lugar en octubre, pero Roca se encarga de que no resulte mayormente representativa. Muchos prohombres se excusan y, advertida la posición del gobierno, surgen en ella actitudes reticentes. Visto lo cual, el gringo resuelve no postularse. Las preferencias en definitiva se inclinarán por Manuel Quintana. Realizadas las elecciones, el 10 de abril de 1904, Quintana es elegido presidente y vice José Figueroa Alcorta. Quintana fue un hombre distinguido, famoso por su elegancia y abogado de éxito, vinculado a intereses británicos. Contaba con un reconocido valor personal y vasta experiencia política, amén de haber sido rector de la universidad y decano de la Facultad de Derecho. Nació en Buenos Aires el 19 de octubre de 1835. Fueron sus ministros Rafael Castillo, Interior, Carlos Rodríguez Larreta, Relaciones Exteriores, José Antonio Terry, Hacienda, Joaquín V. González, Instrucción Pública, Adolfo Orma, Obras Públicas, Damián Torino, Agricultura, General Enrique Godoy, Guerra, y el luego almirante Juana Martín Marina. A las 3 de la mañana del 4 de febrero de 1905 lo despertaron al presidente Quintana, avisándole que había estallado una revolución. Quintana dijo, ha llegado el momento de ponerse los pantalones. Y se los puso no más, literal y metafóricamente, pues procedió a vestirse, comenzando a actuar de inmediato con gran energía. ¿Qué había sucedido? Sencillamente, que tenía a principio otro levantamiento radical, tramado pacientemente por Hipólito Yrigoyen. El mismo, sin embargo, se diferenciaba claramente de los producidos en 1893, ya que contaba con fuerte participación militar. Rápidamente, los revolucionarios se hicieron dueños de Córdoba, Mendoza, Bahía Blanca y Rosario, fracasando en su intento de tomar el arsenal porteño. Grupos civiles ocuparon algunas comisarías en la capital, pero pronto fueron desalojados. Un tren con efectivos sublevados viajaba desde Bahía Blanca a Buenos Aires. Fuerzas gubernistas se aprestaban a interceptarlo. Enterados aquellos efectivos de que el intento había sido sofocado en Buenos Aires, se amotinaron contra sus jefes en la estación Pirovano, produciendo una masacre que aún se menciona como la tragedia de Pirovano. El movimiento revolucionario fue derrotado. El 9 de enero de 1906 murió el general Mitre y a su entierro concurrió una multitud, entre la que se contaban no solo sus partidarios sino todos quienes se le habían opuesto, salvo el general Roca, que estaba en Europa. Apenas dos meses después, el 12 de marzo, murió también Manuel Quintana, asumiendo el mando su vicepresidente, José Figueroa Alcorta. Figueroa Alcorta dictó enseguida una ley de perdón para los implicados en la revolución reciente. El 17 de julio del 6 muere Carlos Pellegrini, luego de que el país entero siguiera consternado el curso de su agonía. Y, el 27 de diciembre, fallece Bernardo de Irigoyen. Demasiadas muertes de personajes ilustres en un solo año, Mitre, Quintana, Pellegrini, Irigoyen algún espíritu malévolo atribuye a Figueroa Alcorta despedir un fluido letal. Y se intuye que la desaparición de esos grandes protagonistas alterará la vida de la república. Algo de eso se desprendía de una letrilla popular, todavía recordada por entonces, que decía, cuando mueran don Bartolo, don Bernardo y don Vicente, este país se queda solo. Aunque tenga mucha gente, no se le hizo fácil gobernar a Figueroa, pues carecía de una fuerza parlamentaria propia. En virtud de ello, sus proyectos de ley no eran tratados, no se votó el presupuesto e, incluso, se intentó iniciarle un juicio político. El presidente respondió cerrando el Congreso y poniendo en vigencia el presupuesto por decreto. Se plantearon algunos problemas con Brasil y el Uruguay, que pudieron superarse. Cobraron volumen las exportaciones de carne vacuna enfriada. El 13 de diciembre de aquel año L906, mientras se perfora en busca de agua para el poblado de Comodoro Rivadavia, allí se descubre petróleo. El gobierno, con buen tino, dispone de inmediato una reserva fiscal en torno al pozo de donde surge el combustible y después comienza su explotación. Le cabe a Figueroa Alcorta presidir las celebraciones del centenario de la Revolución de Mayo, que tendrán lugar en 1910. Y se llegará a ellas en medio de arduas circunstancias, ya que la situación social se agita desde los comienzos del nuevo siglo. El 14 de julio de 1889, centenario de la Revolución francesa, se había fundado en París la 2 Internacional, donde predominaban los socialistas, aunque en ella estuvieran también presentes anarquistas y comunistas. En tal oportunidad se resolvió, entre otras cosas, que en todas partes del mundo se rindiera homenaje, el 1 de mayo, a los mártires de Chicago, activistas ejecutados allí con motivo de una huelga violenta. Al año siguiente, un comité obrero formado por extranjeros conmemoró esa fecha aquí, cumpliendo lo decidido por la 2 Internacional. Las primeras agrupaciones obreras argentinas nacen bajo el signo de la izquierda y estuvieron constituidas por inmigrantes. Esas fueron las características de la FOA, Federación Obrera Argentina, fundada en 1901, y de la FOA, Federación Obrera Regional Argentina, una escisión de aquella, producida en 1904 e inspirada por el comunismo anárquico. Recién con el advenimiento de Perón, en los años 40, el movimiento sindical dejaría de lado al marxismo, adquiriendo un sentido característico y peculiar. A las puertas del centenario, la agitación ideológica y los bajos salarios determinaron que proliferaran las huelgas. El 1 de mayo es recordado por los anarquistas de la Fora con un acto no autorizado, en Plaza Lorea. La policía lo disuelve a balazos, dejando como saldo 8 muertos y 40 heridos. Los socialistas se declaran solidarios con los anarquistas y declaran la huelga general, que se desarrolla violentamente pues los huelguistas matan, crumiros, rompehuelgas, vigilantes y conscriptos. Como respuesta, se dicta el estado de sitio y se aplica la ley de residencia. Esta última había sido sancionada en 1902 y autorizaba la deportación de extranjeros que comprometiesen la seguridad o alteraran el orden público. Durante el entierro de los muertos en la Plaza Lorea se registraron escenas dramáticas, reiterándose las amenazas contra el coronel Falcón, jefe de policía. El 14 de noviembre de ese año, 1909, un anarquista polaco, Simón Radovitsky, arroja una bomba de dinamita al paso del coche de caballos que conduce a Falcón y a su secretario, Juan Alberto Lartigau, quienes salen de la recoleta, matando a ambos. En junio de 1910, otra bomba explotaría en el Teatro Colón, mientras se representaba la ópera Manón, quedando varios heridos como consecuencia del estallido. A la violencia anarquista contestan con violencia algunos civiles, que colaboran con las fuerzas del orden para evitar que los atentados empañen la celebración del centenario, la cual se lleva a cabo rodeada por medidas extremas de precaución y al amparo del estado de sitio. No obstante esto, resulta muy lucida y entre las visitas más significativas que se reciben, debe mencionarse la de la infanta Isabel, tía del rey de España, Alfonso XIII. La infanta es simpática, campechana, castiza, y su presencia en Buenos Aires, al festejarse los 100 años de la Revolución de Mayo, tiene un simbolismo explícitamente cordial. Los argentinos se regocijan en su aniversario y, a despecho de los problemas que la afligen, descuentan que un magnífico porvenir aguarda a la República. El del centenario es también año de elecciones presidenciales, pues concluye el periodo iniciado por Quintana y que completara Figueroa Alcorta. Con la muerte de aquel, se ha desinflado la posible candidatura de su amigo Marcelino Huarte quien, de todos modos, sigue siendo el dueño de la provincia de Buenos Aires. Tampoco resulta viable una tercera presidencia de Roca, que en algún momento ha aspirado a ella. Surge así nuevamente el nombre de Roque Sáenz Peña, pospuesto por el de su padre en 1892. Hipólito Yrigoyen y el radicalismo persisten en la que denominan abstención revolucionaria y, el 12 de junio de 1910, los colegios electorales se pronuncian por el binomio Sáenz Peña-Victorino de la Plaza, para presidente y vice de la República. En 1901 llegó a Buenos Aires la expedición del sueco Otto Nordenshold, que exploraría las regiones polares antárticas. Aquí fue abastecida y se agregó a ella el alférez de Marina José María Sobral. Bloqueada por los cielos, debió ser auxiliada por la corbeta argentina Uruguay, que, en una notable empresa, rescató a Nordenshold y los suyos en 1903. Ese año, arribó a las horcadas del sur el escocés William S. Bruce, en un viaje científico privado. Concluido el mismo, ofreció en venta al Gobierno Nacional la casilla que instalaran las islas y el instrumental que había en ella, pidiendo que la venta apareciera como una transferencia gratuita, destinada a retribuir las ayudas recibidas por parte de nuestra Armada. La propuesta fue efectuada al doctor Carlos Ibarguren, a la sazón subsecretario del ministro de Agricultura, Venceslao Escalante, siendo Roca presidente. Advirtió Ibarguren la importancia que revestía como antecedente contar con un observatorio en aquellas regiones y, luego de impulsar la operación, redactó de su puño y letra el decreto mediante el cual fue concretada, de fecha 2 de enero de 1904. En virtud de esa medida, el país llevó a cabo su primer asentamiento antártico, dejando en él una dotación permanente que se releva anualmente. La compra a Bruce importó 5.000 pesos. Hoy, un istmo de la Antártida se llama Carlos Ibarguren.